En los siguientes días, observando el Ipsa fluctuar bajo 3851, podría retroceder en búsqueda al rango 3803-3780, aunque Sobre está manteniendo intacta su actual trayectoria alcista hacia el objetivo situado en 3941. Buscar oportunidades de compra recuperando a partir de 3803, cortando sobre 3851 y reducir posiciones largas, rompiendo bajo 3780, ya que en dicho escenario podría perder momento en búsqueda de 3749, aunque confirmar un cambio de trayectoria bajo 3709. Hoy lunes fluctuando bajo el rango 3851-3860, podría retroceder hacia el rango 3821-3813, aunque manteniendo su fuerza alcista sobre 3860, debería extender su actual alza en búsqueda del primer objetivo en 3895. Buscar oportunidades de compra recuperando a partir de 3821, recuperando a partir del rango 3783-3773 y finalmente rompiendo sobre 3851-3860. Finalmente, únicamente perdería su actual trayectoria alcista bajo 3773. Durante los próximos días, observando la paridad dólar-peso fluctuar sobre 678-3865, es probable que el peso pierda en búsqueda de 68485. Posteriormente, confirmar una mayor depreciación del peso sobre este último en búsqueda de 694-15. Por el contrario, únicamente debemos confirmar una mayor apreciación del peso posicionado bajo 671,90 en búsqueda de 602,20 y el rango 655-35,649,50 en extensión, aunque en este último pudiendo encontrar significativo soporte y recuperar. Hoy lunes, fluctuando bajo el rango 684-20,683,80, es probable que el peso gane en búsqueda del rango 679-25,678-90, aunque a partir de este pudiendo volver a perder. Por el contrario, observando un rompimiento sobre el rango 685-35,686-50, el peso debería perder hacia el primer objetivo en el rango 690-75,692,50. Por el contrario, únicamente el peso iniciaría una apreciación bajo 678-90 en búsqueda del rango 672-35,670-85 y debemos confirmar una mayor apreciación bajo 670,85 en búsqueda de 667,50 y 662,30 en extensión. Buscar posiciones largas en el dólar frente al peso sobre el rango 685-35,686,50 recuperando a partir de 679-25 y recuperando a partir de 672,35. Por el contrario, buscar oportunidades de venta corta retrocediendo a partir de 683,80, cortando bajo 678,90, bajo 670,85 y retrocediendo a partir del rango 692,50-690,75. El cobre rompió su trayectoria de largo plazo bajista, experimentó una significativa alza y la semana pasada encontró soporte en 220,73. Mientras se encuentre posicionado sobre 210,81, prima su trayectoria alcista, únicamente rompiendo bajo 210,08, es probable que vuelva a su tendencia de largo plazo bajista. En los próximos días sobre 220,94, es más probable que encuentre 230,19 y estabilizado sobre este extienda en búsqueda de 242,90. Por el contrario, bajo 220,94 podría retroceder en búsqueda de 217,44 y bajo este extender hacia 214,77, aunque en cualquiera de dichos niveles manteniendo intacta su actual trayectoria alcista. En los siguientes días, la paridad euro dólar podría perder en búsqueda de 110,60 y mantener su trayectoria apreciativa en búsqueda al rango 112,49-1307. Posteriormente rompiendo sobre 1307, debería extender en búsqueda del siguiente objetivo en 114,82. Hoy lunes bajo 11,93 podría perder en búsqueda el rango 110,68, 110,60, aunque en este último volviendo a ganar con facilidad. Por el contrario, sobre 11,93 debería extender hacia la significativa resistencia en 112,64, 112,69, aunque en este último pudiendo encontrar significativa resistencia y perder. Debemos confirmar una mayor apreciación sobre 1,12,69 en búsqueda de 1,13,16 y 1,13,76 en extensión. Únicamente perdería su actual momentum alcista bajo 1,10,60. Durante los siguientes días, observando el S&P fluctuar sobre 2020, este debería extender su actual alza en búsqueda de 2059. Por el contrario, observando fluctuación bajo 2011, debemos estar atentos a una posible corrección. Hoy lunes sobre 2021, debería buscar 2039 y por el contrario bajo 2018, podría retroceder en búsqueda de 1,986, aunque manteniendo su fuerza intradía alcista. Debemos confirmar el inicio de un retroceso bajo 1,970. Por el momento, buscar oportunidades de compra sobre 2020.